Lente Regional, noticias y opinión. 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 Sí, es nuestro querer, es nuestro apoyo a la comunidad de Florencia porque es a la última en lo que a nosotros nos corresponde atender. Pues hemos llegado a un acuerdo con la administración municipal, se firmó un convenio el día lunes, es el convenio de la transferencia de los recursos de la sobretasa bomberil por 442 millones. Eso es un recaudo que se le hace a los comerciantes de la ciudad de Florencia a quien estamos infinitamente agradecidos por ese apoyo que le hacen a la institución. Igual nuestro compromiso de seguir atendiendo las emergencias que se presenten en todo el perímetro urbano de la ciudad de Florencia y áreas aledañas. Muchas gracias al Dente William Álvarez por entregarnos el reporte oficial de lo que fueron esos dos incendios forestales que se han registrado en la ciudad de Florencia en las últimas horas. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez informando para Lente Regional, noticias y opinión. Belén de los Andaquíes celebra sus 101 años de legado y tradición y te invita a festejarlo y a disfrutarlo a lo grande. Alboradas, cabalgatas, actividades deportivas y culturales y un desfile de artistas en Tarima. Y Pe Calderón. La Sonora Dinamita. Los Bajeros del Sur. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. DJ Jefferson y su showman junto a Leiner Moreno. Belén de los Andaquíes, 101 años de legado y tradición. Invita a Leonardo Ducuara, alcalde de Belén.